Momento de ver lo sucedido en la categoría B, el paraguayo Diego Gómez Arce mantuvo la calma y la ventaja y con 210 golpes, 6 bajo par, obtuvo el campeonato. Quien fuera su escolta durante todo el certamen, el joven panameño Juan David Morgan no tuvo el final que esperaba, pero con los 224, 8 sobre par, le alcanzó para llevarse el premio al subcampeón, el ganador Diego Gómez Arce. Estoy muy contento, el equipo paraguayo jugó muy bien, la experiencia fue buenísima con las personas que vinimos, estamos todos juntos, toda la noche cenando, el equipo paraguayo está contento. Paraguay está en la punta en países y yo tengo la punta en la categoría, estoy muy contento, me agrada agradecer a Gold Channel, felicitar a la organización, Panamá hermoso y bueno, muchas gracias.